Soy cabrista con honra y sin tacha, no he que te den mi amable valor. Yo no sé tener miedo a las balas, ni me asusta el ruido del cañón. Mis heridas son rosas de sangre, que yo ofrezco a la patria y a Dios. Pues la muerte pensando en España, es un timbre de gloria y honor. Soy cabrista, soy cabrista, soy cristiano y español. Sé rezar como un cruzado y luchar como un león. Soy cabrista, soy cabrista, solo tengo una ambición. El gritar en la batalla, entre el fuego y la metralla. ¡Viva España! ¡Viva Cristo emperador!